Muy buenas amigos de Retroxtremex y bienvenidos a un nuevo sábado multijugador Estoy aquí con Jonathan y con Andrés Muy buenos parceros Y hoy vamos a jugar a el idolatrado Rocket League Es el mejor juego multijugador de la historia después de Christian Racing, por supuesto Y vamos a ver si hacíamos un equipo de nuestros tres contra la máquina No tienen ningún tipo de posibilidad con nosotros Además estamos por niveles Tú sabes jugar Yona se defiende Y menos mal que vamos los tres juntos porque si no volvería a palmar yo Vamos a tope Bueno yo le he dado Así en exhibición Rápido 3 vs 3 en el modo normal Se aceleraba tirando el mando A ver si llegas a la piscina Oiva, oiva, quien será el afortunado Vale, yo no Yo soy de arriba a la derecha Yo abajo a la derecha El equipo naranja, arriba el equipo azul Lo metemos al azul todos O al naranja, me da igual Que estaremos en el azul Vicente es a la izquierda Yo arriba a la derecha Y Andrés abajo Vale, con la X y salta Lo intento, para llevar tres Y bueno, si os enteráis algo en el partido Pues ya no os lo contáis Bueno, esto es un poco locura Eh, con cual Eh, no sé si puede mirar para atrás Con cual se ponían para el triángulo No, tengo que decir que no es la primera vez que juego pero lo parece Nos pillan cagando No, no No, que estoy yo No, bueno, yo no estoy Ya estoy Ahí estás Le has metido dentro El robot le ha dado a la pared muy buena No sé quién ha sido Yo, yo he sido Muy buena Venga, voy al centro Venga, dale, dale ¿Dónde está la pelota? Si apretas al triángulo Sí, sí, lo sé, lo sé ¡Voló! Gracias Volando Te he quitado, te he quitado en medio ¡Uah! Eso nada Vale, va muy bien ¡No, no tengo acelerón! Ya la has entrado, niños Ya la has entrado, niños ¿Quién es tú? ¿Alguien para rematar? Yo, yo, yo Venga, la has entrado ahí No, yo no Me he metido dentro Oh, se me fue Dios, no, la tabla que me empujaban Digo, ¿pero quién es? Yo, quizás dos ratos delante de mí Dando el peñazo Uy Bueno, pues Porque le he dado el ¡Ay! A la pelota Me he dado el ¡Venga, ahí está, más, muy buena! ¡Tres matada de ahí! ¡Bien! Nada, venga No, 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 no Bueno, bueno, bueno Llevo la bandera italiana en el coche Porque llevo un Ferrari Azul Y llevo la bandera italiana Corpando detrás Si la marcabas tú Entraba yo a saco No, no, había que Era de empujarla Bueno, ya sabéis vosotros Jadéis la risa Ya no volveré a hacer nada más en todo el partido Toma, vuela ¡Oh, la pelota! El mando no hace más que quejarse de que apretó Ya ves Si no tengo nada Si Eso nada Pues igual, sí ¡Uh! Están me ganas ahí sonitos del balón Del balón, del mando Y es como ¡Oh, no tengo acelerón! Ya estaba ¡Ah! Alguien le he dado Si, gracias Andrés ¿Alguien para matar? Si, el de no lo he dejado Pero... Vale, digo ¡Oh! ¡Oh, no he llegado! Jugáis bien un 2 contra 3 O sea, creo que no he tocado la pelota más que He dicho alguien para arrematar Y aún estaba yo ahí Ah, pero bien, bien, bien Sí, sí Me voy a quedar a quedarme en la portería nuestra Y si viene alguno, destrozarlo Créeme, no sirve La pelota es demasiado Adelante ¿Dónde está? Ahí ¿Me tocan ellos? No pasa nada Ya está ¡Ah! Se fue Estaba yo arriba Pero... Pero... No Pero... Pero... También puedo ser el topo Y liarosla ¡Guau! ¡No! ¡No! Ha adelantado Son un poco mancos, ¿no? O sea, imagina Sí, bastante mancos Con suerte ¿En qué nivel estamos? En profesional Gol Gol Creo Pero dice Sí, sí Es profesional Es profesional Me gusta derraparlo Yo ya no estoy tocando la pelota Con que... Bueno Serio profesional Después podríamos jugar uno A la del disco No, a la del disco No me gusta nada Esa es la mierda que me empiezan Esa es la mierda que me empiezan Que a ver o no Este es el mejor mod Esa es el mejor mod O bueno Cogar ha votado para nuestro campo, ¿no? Sí Sí, yo estaba detrás Pero no le doy Ya está para allá Bueno, por lo menos Ah, se me fue También puedo jugar Sin la fijación de la cámara En el balón Yo no pongo momentos muy puntuales Porque si no, no controlas bien Yo puedo sin empiezan Normalmente Vamos a saber dónde está la pelota Un momento Vale Esa acaba uno Nos quedan cagando No Que no, que estaba yo ahí Porque son unos mancos No No, no Nos merecíamos el gol Sí, sí, sí Espera, espera Que le he devuelto Si hay quien tiene turbo No Vale Lo oyes, ¿no? Sí, sí Porque es que está mal Déjamela, déjamela Vale, dale, dale Vale, dale Vale, vale No me jodas No puede ser Me he dado el palo, tío Sí Lástima, lástima Defensa Ahora sigue el pie cagando Eso nada Al tío que iba a rematar Le he dado yo Sí, a ese Yo le iba a dar al que era centrado Pero no Juega, gol Juega, ahora sí Buen santo Ahora sí, ¿no? No, no, no Tenemos un fin Pero dónde está la pelota O sea, está borrando Este juego no me gusta Hay que saber subir y bajar Bien, salvada Bueno, hasta que este juego Falta un minuto, eh O sea No, no A ver La preocupación no es de si nos ganan Nada, nada Se despeja Se despeja Ah, qué cabrón Me iba Dale, Diana, dale No No me pasa nada Atendo al centro Está ahí, está ahí Pues no Bueno Creo que me has dado a mí, ¿no? No No ha dado tiempo llegar Ah, 12 segundos Parece que la he centrado De puta madre De hecho, creo que me pido golpe No, porque estoy ahí Sí, alguien la he sacado Yo la he sacado Madre mía Aún he jugado en todo el partido Pero qué jugada Ahí va, ahí va, ahí va Eh, eh Me da la vuelta un poco Pero esta sí que nos meten, eh Nos merecemos 7 goles, eh A todo esto Porque son unos mancos No, te lo merecerás tú Sí, sí Completamente Yo el único que he hecho ha sido sacar un par de bolas Son unos mancos de cuidado Ya está, ya está Ya está Ah, iba yo a por el... ¿Qué neto? Tipo amenaza Ah, claro, ahora me dan a mi... Uy, esto qué es No, me dan a los tres Ah, una antena Me han dado... Buah, la furgoneta Aquí dan trofeos por castigo En este juego Dale, dale Dale, dale Venga, ven, ven Venga, ven, ven No ha estado mal Habrá de jugar con la furgoneta del equipo A Dale, dale ¿Otra, no? Sí, pero ahora en el naranja o qué No, no, no ¿Qué más? ¿Por qué hablar los colores? Sí Para hacerlo un poco más vistoso Me lo he hecho todo lo rojo que he podido al coche Para que parezca un ferrario, ¿verdad? Ah, pues el de naranja, se me da igual El de naranja, el tercero Vale He hecho todo lo rojo que pude ¡Salimos! ¡Lancha caballos! ¿Qué es esto? Buah Lancha caballos Si Buah Golpe con la bicicleta Ah, que cabrón aquel Como me la ha liado ahí No, Vicente ¿Estabas ahí? Sí, he estado ahí ¿Qué se me la ha quitado? El azul El azul que ha ido por detrás Pero bien, además Ya está, se despeja Sí Que hace que he metido gol Si me ha ido Lo he acabado de pegar con el... Mira que gol nos van a meter Ah no 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 sé cómo... No sé cómo pero he llegado Tira, tira Tira, tira Oh... Ah... Ah... Me he dado, yo, me he dado Pégate largo Joder Me he ido a tener turbo Si centras, remato Si centras, remato Se me ha ido No no, me ha venido muy detrás Me he pasado de largo otra vez Me paso de largo con la pelota Me he volcado, he volcado, he volcado Venga, sacamos Al menos nos he molestado No, no ¿Alguien para rematar? Voy a intentarlo Me ha sacado el azul Me han chocado los 3 azules ¿Dónde está? Ah, ya Esto de que te puedes subir por las paredes Es un poco... Es divertido Buah, espérate Que el choque se múltiple habrá ido bien Vale, vale, vale Hemos chocado tú y yo, ¿no? Se la han metido ellos, ya te digo No sé que ha pasado La hemos tocado los dos, pero luego ya la han dado ellos Cásper, muy bien, muy bien, muy bien Te debemos una 3 2 1 Me han destrozado, eh O sea Adiós El mando no para de quejarse, eh Sí, solo que están en soniditos, pero el altavoz es un poco rayante Gracias, no sé quién me ha pegado, pero... No sé para qué era, pero... Ufff Pues menos mal que ha rematado Ahí estáis, ahí estáis Ahí Ahí Bravo André Sí, el cambio justo Uff Me he echado yo en el directo Va, rápido, ir a por la pelota Se me ha quedado cuajado Hay que rematar a alguien Sí, por suerte Oh, Dios, no Sí, la he encarado Sí, la he pegado en viaje Ay, yo no tenía turbo Yo sí, pero no he llegado No, 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 Vicente Sí Sí Ha marcado los dos Casper, eh ¿Sabes? Ufff Se me ha ido, se me ha ido ahí Ufff ¿Por qué está muy chungo este juego? No, es que es divertido No tiene... Es armado O sea, al revés Que ese chungo no tiene por qué Bueno, ha volado la pelota Bueno, pues ya está Yo debía ser el que me tenía que quedar detrás y... Ah, la ataco O la centro mejor Sí Sí Bueno, pues Salvada Me han dado un salvada Porque... Porque te he pegado y suena la vaina Sí, me habéis pegado Buena, buena, buena Esta es mía No Si no ha sido el que le ha dado esa última Yo... Puto Vicente Yo estaba volando Es que te he visto muy... La he pedido Que había saltado, sí, sí, pero has desaparecido Bueno Ahora por lo menos Ah No 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 confíes en mí Yo... Ah, se me ha cortado el turbo Me iba con la pelota Bueno, si hay que para rematar que a mí mejor Sí, no tengo turbo aquí Oh La has dado Vicente No, estaba de hecho... Me estaba yendo Sí, pero... Si hay alguien se cruce que nos marcan ¡Ahhh! ¡Qué poco ha faltado! No me ha llegado el turbo Estamos perdiendo Estamos perdiendo Estamos en la mierda Vicente, no eres tan bueno tú a esto No ves que no ¡Ehhh! ¡Qué poco ha faltado! Vale, yo me quedo en la puerta ¡Ahhh! ¿Ha saltado para allá? Le doy, le doy, le doy, le doy Le doy, le doy Le doy, le doy Le doy, le doy Y a la bola ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Casper, ya está bien! ¡Toma! ¡Centro! ¿Dónde? ¡Centro! ¡Centro! Ha sido volando Sí, le has enviado al corner ¿Qué va? ¡Tú! Nada Ahora sí, ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Estaban los gols ¡Aww! ¡Como me la he liado ahí! ¡Buah! Bueno, por lo menos la despejamos ¡Gol! 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 ¡Se ha metido él! ¡Vamos! Bueno, Vicente Me ha dado control Se ha metido él completamente Sí, sí, sí En mi cámara lo puedes ver ¡He despejado! ¡Eh! ¡Ole! Mira, mira, mira Se va a dar y dice que no Que es mía, que es mía Tío, hay directo puerta, ¿eh? Pero directo Sí, sí, sí He hipnotizado a él, tío Los dos colores se han metido ellos ¿Se lo tenés cuenta? ¡Completamente! ¡Eh! ¿Qué ha sido? Yo creo que... Andrés, no me han visto Yo es que estoy en un reparto importante Mierda, me pasé de largo Bueno, está en un segundo Si no, íbamos a prórroga Hay prórroga Ah, si ha gol de oro, ¿no? Sí Eh, sí, gol de oro No te he visto O sea, estaba yendo Y de repente he metido a alguien Aquí Sí, porque yo estoy como fuera ¡No! ¿Vol? No, la he despejado Por suerte, la he despejado Tengo un poco más Tengo un poco más Tiempo adicional, vale Yo le voy a dar, ¿eh? No, no, sal, sal Está más cerca No sé cómo le... Me quedo defendiendo No, no, no Al paro Al paro Oh, oh, oh Ataca Bien, bien ¡Ole! Esta es buena, esta es buena Se meten, se meten, se meten, se meten, se meten Madre mía El gol es decisivo, ¿eh? Soy como Owen cuando lo ficho el Madrid El tercer gol en propia puerta Se han metido los tres en propia puerta Eso nos debería... Iba yo detrás de ellos porque pensaba, tío, por si acaso le doy Nos debería dar que pensar realmente esto, ¿eh? Sí, hemos ganado Hemos ganado con tres goles suyos Claro, claro Por eso, es un poco... Me han dado un sombrero de mariachi No, no, yo le sigo con la furgoneta ¿Nosotros más? Sí, sí, al azul ¿Ah, cambiamos a azul? Sí, sí, no Pues nada Podríamos probar también los otros Una de baloncesto y una del... Yo nunca he jugado el de baloncesto Pero el baloncesto está guay El de jokey está guay Yo al revés Yo el de jokey está guay porque... Y a mí el de jokey juegue y no me gustó El de baloncesto es muy chungo El de baloncesto es muy chungo Azul, ¿eh? Azul, azul ¡Salvooo! Se han ido dos, tres, más entero ¿Dónde está la pelada ahí? No para, cara Como demasiado naranja la pantalla, ¿no? Sí, es un poco anaranjada Está creciendo ¡No te preocupes! ¡Aaah! ¡Joder! Se me ha ido alta también Se me ha ido alta Espera No, 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 no Bien, bien Me paraba bien el culo del coche, ¿eh? ¿La pelota ahora? Sí O sea, la que se le hacía en nuestra portería Me daba bien el culo del coche Ah, vale Digo, porque la otra la he dado yo fuerte además ¡Vamos! A las cuadras, joder No No Se está resistiendo Ha habido unos cuantos ¡Ese es gol! ¡Ese es gol! Si nadie la saca es gol Es que no la veo Ah, no está Está todos como pollos Asistencia Dando, dando vueltas O sea, yo me la he dado asistencia por eso O sea, está todos como pollos ahí Eso lo ha considerado asistencia ¿La has tocado tú? ¿Resistencia? Salimos atrás Ahí va, hasta luego Te despeja, te despeja ¡Ah! No puede ser Tranquilo, no va a entrar Guau, pues... ¿Por qué no? ¿Por qué no? No, pero... Guau Guau, lo que acabo de salvar Vicente El tiro era bueno, pero en esta portería no Dios, por qué poco Sacará de ahí y ya está No sé dónde estoy Me he pasado de largo por gilipollas ¡No! Otra vez Vicente Tranquilo que va a rebotar Está controlado Sí, bueno Antes si no estoy yo dentro de la portería Dale ahí, dale Vale Que vuelven Que vuelven ¿Por qué le dais? Y ahí va yo No te veo Si estás detrás, no te veo Obviamente Le doy en plan bicicleta Pero me ha salido mal Ya, ya lo sé Que te has salido mal Me las pasas justo por encima de mí Mientras yo llegaba para darle Vamos Demolición al otro Buena, buena Buena, buena Tocan poco No, no Obviamente y... Buah Y menos mal que el tío le ha dado fuera Si Menos mal Pues si entraba a chocar yo Si no lo ha tocado Que vuelve, que vuelve, que vuelve Que viene Ahí estamos, despeja, despeja Pero no me dices No me dices Uy, me pasa nada No pasa nada La centro Hace un poco No Ya centro yo Vale No habéis marcado verdad No habéis marcado verdad Obviamente Uff, casi Uy, guau Pues nada Bueno, bueno ¿Qué haces, Squall? ¿Qué haces, Squall? Yo se pensaba que la habíais despejado ya Y me he ido para otro lado No, no Es que ha rebotado Creo que la he marcado yo Ha rebotado en la pared Y ha ido para allá Vale, es vuestra Porque hay alguien delante mío Ah, joder Esto es bueno Buah, menudo Menudo viaje de pego con la pared Alguien le, alguien le ha chocado Ah, 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 ah Bueno Andrés Al larguero Venga, dos veces Espera que entra No, yo es la primera vez que lo doy al larguero eh No, dos veces seguidas Quiero decir Ah, Andrés Nooo No sé dónde está la pelota Me han metido bien la portería Nooo Bueno, por lo menos le da una buena tolla Voy, 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 voy Dale, dale Venga Atacamos, atacamos Me he quedado sin... Potencia Venga, remata, remata Me has enterado Porque me han sido tuerca Cabrón, cabrón No tenemos turbo nadie Yo estoy... Nooooo Nada, sacamos Si Si, para un corto césped Yo creo que correría mejor que una furgoneta Queda un minuto Queda un minuto Aún Ahí, ahí, damos Vamos, sí Yo me lo quiso y yo me lo como Tengo que jugar con este juego He hecho el DPG Me lo ha centrado Y he dicho Uy, que no entra Ya Bien, 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 bien Bueno Está bien, está bien Ya por lo menos tenemos colcha Si Quedan ciencuenta segundos Pero han... Han salido también ellos Pero han... Han salido también ellos No lo ha veía Dime que han trao Si que han trao Si que han trao Han traoos Bueno Bueno, pues le ha faltado Menos de nada Hola Que placas que me he llevado Se entra Se entra Se entra Se entra Se entra Vamos Estoy viendo todos los goletes En una posición privilegiada Medio campo Medio campo El de la de la de la derecha No, vaya, como si meten Vale, ahora ya voy a ir a destruirlos a vosotros Dale, dale, dale ¿Qué? No le he dado la pelota No, no, ya Si La he visto muy bienvenida hacer nuestra portería Toma Ah Ocho Siete Seis Pfff Buah, iba a marcar yo He intentado quitarla pero En el último segundo Me la he comido Si, si Yo iba detrás así Digo, wow Se centro, se centro, se centro, adentro La cochilena Se le aparece delante Se le aparece delante Es cual Ahí está Dos segundos Yo ni puedo ver Yo si Me da unos sustos al altavoz del mando ¿Jugamos al ultimo? Venga va Si, si, si Que ahora llevo Pero jugamos en En Osea, otro modo O ¿Quieres jugar el baloncesto? Yo preferiría que no Osea, es que Este se me da muy mal Y el baloncesto se me da peor Ahí me da guay Pues venga va Azul Naranja Naranja ahora no? Cuarto partido ahí encima Que rojo Que rojo Boom Salvada Y entra Dime que entra Casi Casi Que había un Se ha quedado un tío Si, se ha quedado un tío Yo soy la boa ambulancia Pero Esta es quinta Uy, lastima Mejó a ellos tío ¿Dónde llevas la bandera de Ah, no Que llevo la bandera Es la de Italia, vale Yo llevo la bandera de Italia No, tú llevas la del Orgullo Gay Hasta que te has cambiado el Coche ¿Por qué? Porque habéis hecho una monstruosidad de coche Con el sombrero pirata Y no sé qué Es verdad Llevo la bandera pirata esta vez El del Orgullo Gay fue el anterior En el turbo Bueno, le he dado Al menos Me he metido yo Ah, vale Casi Tú lo has visto, ¿no? Si Lo he visto Al palo Y... He perdido la pelota Otra vez ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Puedes? ¿A quién saca a burmujas? Yo no Tengo una especie de lanzana más verde Venga, ahí Matadela Noooo Noo Noo Pero no puedo matar Roja a todos. ¡A la rodilla! ¡Se me fue! Bueno, balón centrado. Ya llego, ya llego. Vale, perfecto, dale. ¡Ah! No sé quién la ha despejado. Ellos, ellos. Ya me ha sido aquello. Ahí está, ahí está, ahí está. ¡Anda, queréis! Seguid yo solo, no hace falta que me empujéis. Ya no me queda poder. Que llevas ahí un carrilado. ¡Venga! ¿No hemos marcado algún gol? Nadie. 0-0. El mar de veres, Vicente. Ya. Le doy, le doy, le doy. Vale. Si me la quitas, ¿no? No te la quitas. Pero si estaba volando. Vale, va a estar loco. ¡Pueso nada! ¡Va a 10! ¡Vicente! Dale, ¿sí? No, es como donde está. ¡No! ¿Por qué no te llegas? Porque no sabía de dónde. Es que no veo, o sea... ¡No! ¡Es que no le doy! No te calmo. Va, yo una marca. Necesito vuestra cooperación. Yo os digo que marquéis, vosotros marcáis Hago lo que puedo Esa sí, Andrés, gol Gol de Andrés ¡NOOOOOO! Pero la han despejado en el último momento, o sea, iba a puerta Ahora sí, ahora sí ¡No, que estaba ahí, tío! Es que hay uno que se queda ahí, el cabrón La acabo de ver No, 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 no ¿La has visto, no? Sí, sí, hay uno que se queda ahí Tal y como, ya estaba cantando gol y he visto ¡No, no, no, no! Sí, 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 no, no, no Queda un minuto, ¿eh? Eso tiene pinta de prórroga Eso tiene pinta de que vamos a palmar Pero tan fuerte ¡Esa es! ¡Esa es! ¡Esa es! ¡Esa es! ¡Esa es! ¡Vicente! Entraba y no había nadie Y me las quitaba, me has quitado el gol Sí, aclaro Que esta sí que entra y no hay nadie Que no, que no Toma, destrozaba otro En el fútbol era el típico defensa de Y aquí está ¡Buah! ¡Buah! Porque han pasado de largo todos Incluso nosotros No, que cojones le he dado yo, ¿eh? ¡Oh, yeah! Alguien ha destruido a alguien Yo Viva la destrucción Y... ¡No, no llego! No tenía poder No pasa nada, no pasa nada A la siguiente, a la siguiente Quedan 15 segundos Más cerca que nos metan En esos 15 segundos Es que está Klai segundo Van a meter estos 15 segundos Solo por decirlo Bueno Estoy aquí definido Gol Ya está Se acaba ¡Buah! Pues... El que te iba detrás porque me he cruzado ¡DOS! ¡Dejanme 10 segundos más! Ya le da igual No, no, no Que no te dejen 10 segundos más ¿Que nos acaba? Sí, que nos acaba O sea, que sabéis vosotros Sabéis que me quedo en puerta Toma Sincer toque Bueno Hay que consolarse Hay que consolarse ¡ALEJOOOOOOP! ¡Buah! No entra, no, pero... Balón centrado Espera, este sí que lo sentí a más otros ¡Uff! Sería gol mío entonces, técnicamente Pues sí Bueno, está bien Al menos habrías metido un gol He metido uno antes Ah, sí El de ganar el partido El primer partido, de hecho De la prórroga La quita la chilena Sí, sí Ya puedes apretar mi gente Estamos secos Estamos Au, 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 au No me van a meter Hay que sacar el balón pa'lante pa' Sí Los hago pa'lante Uah, pues casi los hago yo pa' atrás Bueno, si hay alguien ahí, coge más o menos la le ha centrado ¡CHING! ¡Vamos! Joder, estaba esperando nada No sé quién se ha cruzado por delante Pero he estado a punto de matarle No, no, así es lo azul No, no, de azul no huevo O sea Vicente Digo, sabía que había alguien que casi le doy dar un millón Voy a chocar con él Pues nada, chicos Hemos ganado todos los partidos, ¿no? Hemos ganado todos los partidos, ¿no? Bueno, Rocket League Tengo que jugar más a esto Tengo que jugar más a esto Sí, sí Pues nada, amigos Hasta aquí el multijugador de hoy Si os ha gustado Nos podéis dejar un like en este vídeo Y os podéis suscribir, por supuesto, al canal Para muchísimo más contenido También recordad que tenemos Twitter Arroba RetroStreamX Y cuenta en Facebook RetroStreamX Donde ponemos, aparte de los vídeos y todo eso Pues cosicas, noticias, videojuegos Hablamos con vosotros Que sabéis que nos encanta ¡Gracias!